Le damos inicio a nuestra agenda informativa porque vea usted en libertad se va a defender el exalcalde capitalino y también precandidato presidencial Nari Ascura. Y esto tras el seguir un proceso penal en su contra señalado por la presunta comisión de varios delitos, entre ellos el lavado de activo, malversación de caudales, fraude, uso de documentos públicos falsos y violación de los deberes de los funcionarios. En medio de un ambiente tenso y de caos, en las afueras de los jugados de corrupción, el exalcalde capitalino y candidato presidencial nacionalista Nari Ascura se defenderá en libertad durante el proceso penal en su contra, señalado por la presunta comisión de varios delitos, entre ellos el lavado de activos, malversación de caudales y fraude. Asimismo se ha interpuesto las mismas medidas distintas a prisión en la causa instruida contra los demás involucrados, quienes en total estarían pagando 22 millones de lempiras para su fianza. El día de hoy se tomó audiencia de declaración de imputado para Nari Ascura y siete personas más. En esta ocasión el juez ha dictado medidas sustitutivas, señalando la audiencia inicial para el próximo lunes 4 de noviembre a las 9 de la mañana. También las medidas no salieron del país, también presentarse una vez al mes al juzgado a firmar y también presentaron una caución depositaria. En el caso de Nari Ascura, 15 millones y los otros co-imputados un millón de lempiras cada uno. Después de darse a conocer la resolución, Afura manifestó que se enfrentó ante la justicia hondureña para dar a conocer su inocencia, ya que confía en la justicia, asegurando que es un proceso que va a enfrentar con transparencia. El que nada debe, nada teme. Pero yo conté un cuento, yo conté un cuento, un cuento, una analogía. Cuando pago un c***cito y le dicen pon ese en el casco, la persecución política, yo no voy a hablar de eso. Yo lo que voy a hablar es a decirle, en política todo se vale y todo se puede. Pero vamos para adelante, firme. A la gente que está afuera, a la gente que está afuera. A darles un abrazo y agradecerles porque estuvieron hoy aquí por b****** de ellos. Aquí cada uno de nosotros somos responsables, como lo he dicho siempre, de nuestros actos. El Partido Nacional como institución no tiene culpa de nada. Nosotros somos los que debemos defendernos como personas con nuestros actos. Su equipo legal, encabezado por el reconocido abogado Dagoberto Aspra, defiende la posición de Afura, asegurando que no hay fundamentos sólidos para las acusaciones, expresando que fue una buena decisión de los jueces aceptar el pago de la fianza para poder defender a su representado en libertad. Bueno, las expectativas de nosotros eran totalmente diferentes, porque desde el momento que se interpuso el requerimiento fiscal, el mismo fiscal Luis Santos haya pedido citación a las partes, el mismo Luis Santos en el cuerpo del requerimiento, él pide medidas sustitutivas y el día de hoy, cuando él ha formalizado de manera oral, ha pedido prisión preventiva para todos. Sí, la fianza ya la presentamos, la presentamos en unos certificados que son garantías bancarias, ya el juez ya las aceptó, nos fijó para el día viernes que el banco se comprometiera a una renovación automática, porque son periodos de un año, entonces lo vamos a traer antes del viernes para que el juez esté cómodo con las fianzas. Además, figura destacada del partido nacional como el diputado Jorge Zelaya, ha expresado su apoyo incondicional al precandidato presidencial Narria Fura. Yo creo que hoy es Tito, mañana va a ser otro dirigente, y entonces tenemos que demostrarle al partido en el poder que están equivocados, han, como dicen, tocado un gigante y nosotros vamos a demostrarles que somos partido de oposición más fuerte, definitivamente, y en ese aspecto nosotros estamos firmes en defensa, en este caso de Tito, se defiende en libertad, que era lo ideal, lo correcto, lo justo, y a demostrarse inocencia en el transcurso del juicio, como le digo, entendemos que al final es un asunto de tipo político. Mientras tanto, la atención está puesta en la audiencia inicial de noviembre, un momento decisivo en este proceso judicial que tiene a Narria Fura en el ojo del huracán. En Cámara de Ángel Maradiaga, les informó Berenice Amaya.